es relájense y la traducción al español que será es implacable implacable significa que no puede ser aplacado contenido o suavizado que es excesivamente riguroso pero la traducción no le hace tanta justicia a la palabra rellenes la definición en inglés de la palabra rellenes es mostrando o prometiendo que no disminuirá la gravedad la intensidad la fuerza o el ritmo que no va a disminuir la gravedad la intensidad la fuerza o el ritmo antes de comenzar hablemos con Dios cariñoso y buen padre celestial queremos ser implacables en nuestra devoción hacia ti no queremos disminuir si no queremos padre llegar a esos límites a los cuales llegó Enoch a esos límites a los cuales llegó Jesús allí queremos llegar bendice la lectura y el estudio de tu palabra por favor en el nombre de Jesús amén muchos deportistas es más aquellos que van a las olimpiadas aquellas personas que se esfuerzan día con día para llegar a conseguir un premio un regalo una medalla pasan lo que muchos conocen como el límite del cuerpo humano relentless implacables van más allá del límite que su cuerpo normalmente le decía y como hacen esto es un ejercicio físico y mental que ellos hacen para intentar pasar del más allá en otras palabras cuando estás haciendo ejercicios y estás levantando las pesas y tus músculos te dicen ya no puedes más ahí sigues hace unas cuantas unos cuantos meses el pastor Misael Castañeda y el pastor Soto me invitaron a hacer una acompañarles una maratón de 42 kilómetros alcancé a hacer 16 de los 42 a los 10 mi cuerpo me decía ya no a los 12 cada vez que pasaba por el internado de de los varones yo me decía a mí mismo no puedo no puedo caminar por acá porque luego me van a ver y me van a decir ah no el pastor solo caminando pasa no puede ni correr a los 15 el pastor Castañeda casi que me estaba levantando del suelo a los 16 dije ya no más los pastores siguieron corriendo pero allí me detuve cuando estaba preparando el mensaje pensando en esa en ese esfuerzo físico y mental que debemos tener como cristianos para tener una buena comunicación con nuestro Dios me dije a mí mismo acaso estoy corriendo un maratón de 42 kilómetros y me detengo en el kilómetro 16 como está esa comunicación que yo tengo con Dios acaso una persona que va a correr un maratón no se prepara antes no es implacable en su preparación nosotros como seres cristianos debemos ser implacables relentless significa no mostrar que vamos a bajar la intensidad sino ir más allá un poco más rápido un poco más quiero compartirles unos cuantos pasajes de un personaje bíblico que era implacable con su devoción con Dios acompáñenme al libro de Daniel Daniel el capítulo 6 inicia la historia de Daniel en el foso de los leones y en el capítulo 6 entendemos pues que la gente tenía celos de Daniel y que pasó quisieron hacer un mandato para buscarle la culpa no podían encontrarle la culpa a Daniel entonces hacen un mandato para que solo adorasen a el rey Darío y el rey Darío firmó el edicto en el verso 9 lo leemos el verso dice el verso 10 cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró a su casa abiertas las ventanas de su habitación quedaban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como si solía hacerlo antes no llegó Daniel a abrir las ventanas para provocar a que lo vieran Daniel abre las ventanas porque era su costumbre en otras palabras al momento en el que tú hablas con Dios no tengas pena no te dé temor si tu compañero de cuarto no habla con Dios tú sí habla con Dios si tu mamá tu papá no hablan con Dios tú habla con Dios no te dé pena habla con Dios porque eso es una relación con Dios Sarah Sarah leía que hablar con Dios la oración deberíamos hablarle como que estamos hablando a un amigo una amiga y eso es no tener pena muchas veces nos acercamos a un amigo que lo conocemos de poco tiempo y si necesitamos un favor ahí entramos con un poquito de pena pero le decimos de todos modos al hablar con Dios no tengas pena si has pecado no tengas pena habla con él si has cometido algo malo no tengas pena habla con él abre tu corazón a Dios sin importar las consecuencias Daniel habló con Dios y donde vemos esto pues las consecuencias que habían de hablar con Dios de pedirle algo a Dios en ese momento en ese espacio de tiempo era la muerte segura era ser echado en un foso de leones yo no sé cuántos hemos visto a leones en vida en vida real yo he ido a un zoológico y se acercó el león olía mal y daba miedo me encantan los leones pero daban miedo sin importar las consecuencias Daniel no tenía miedo de profesar que él hablaba con Dios porque la fuerza de Daniel no estaba en su lugar no estaba en su puesto la fuerza de Daniel estaba de rodillas ante su Dios sin importar las consecuencias habla con Dios Daniel hasta los límites de la muerte habló con Dios el verso 13 en adelante nos cuenta la historia de la reacción del rey el verso 19 el rey se levantó muy de mañana ya cuando Daniel está en el foso de los leones y fue apresuradamente al foso de los leones acercándose al foso llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo Daniel siervo de Dios siervo del Dios viviente el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones ese Dios la respuesta de Daniel es una respuesta que ha tenido porque ha pasado tiempo hablando con su Dios entonces Daniel respondió al rey rey vive para siempre mi Dios envió a sus ángeles el cual cerró la boca de los leones para que no hicieran daño pero ante él fui hallado inocente luego vemos una transformación aún de parte del rey Darío habla con Dios porque al hablar con Dios Dios transforma la vida de los demás antes de continuar con la otra estrofa del himno dulce oración yo quiero hacerte una invitación breve por favor no te dé temor pena no te dé miedo hablar con Dios aún enfrentando los límites de la muerte habla con Dios de Daniel encontramos que hay un momento en el cual la Biblia nos dice que él oraba tres veces al día como era de costumbre Daniel era implacable no parecía que se iba a detener es más no mostraba no mostraba que iba a callarse sino que Daniel seguía en oración y sus amigos también Daniel hablaba constantemente con Dios porque era necesario para su vida física moral y espiritual Daniel sabía que dependía completamente todo su ser de su hacedor Daniel sabía que sólo había poder en Cristo Jesús esa era la mentalidad de Daniel y esas tres veces al día estoy seguro que no son las únicas veces que oraba Daniel esas son las tres veces al día en las cuales Daniel se olvidaba de las preocupaciones materiales de su puesto humano él se olvidaba de aquellas personas que lo estaban molestando se olvidaba de sus quehaceres y se dedicaba enteramente a su Dios esas tres veces al día eran momentos en el día en los cuales Daniel por así decirlo dejaba el teléfono dejaba el trabajo dejaba las preocupaciones diarias Daniel esas tres veces al día se enfocaba neta y solitariamente en su Dios quizás nosotros no nos hemos enfocado tanto y quizás las tres veces al día que nosotros oramos son cuando vamos a comer tres veces al día no es suficiente no lo es tres veces al día no es suficiente déjenme decirle el por qué porque Daniel el capítulo 9, 10, 11 y 12 nos cuenta lo que va a pasar al final del tiempo y en esas partes en esos capítulos vemos que Daniel está débil no entiende y le dice el ángel cierra ese libro porque es para el tiempo del fin si Daniel oraba tres veces al día en aquel momento imagínate ahora que estamos en el tiempo del fin tres veces al día no es suficiente no sé cuánto tiempo dedicas tú a hablar con Dios pero déjenme decirle y sincerarme ante ustedes el tiempo que yo dedico a hablar con Dios no es suficiente no lo es necesito pasar más tiempo hablando con Dios y yo creo que varios de nosotros también es que muchas veces nos levantamos y vamos directamente a la preocupación vamos directamente al trabajo a veces hasta se nos olvida abrir las sagradas escrituras que ya no pase porque tres veces al día no es suficiente Daniel oraba con un propósito oraba con una convicción Daniel oraba con la convicción de decirle como como esos sus amigos oh rey estas cosas no tenemos que contestarte al momento en ellos entrar en el en el horno de fuego su convicción era mi Dios me va a librar y aún así si no me libra no me postraré ante ti porque tengo una buena comunicación con mi Dios conozco al Dios al cual sirvo conozco al Dios de quien yo soy ellos habían entendido que la oración debe ser algo vigoroso debe ser algo implacable debe ser relentless sin mostrar señas que se va a detener debemos orar hasta el punto en el cual escuchamos la voz de Dios contestándonos no se cansen de orar no se cansen de hablar con Dios porque el tiempo en el que estamos el enemigo va a hacer todo lo posible para destruirnos el enemigo quiere que el tiempo que tú pasas con Dios se lo dediques completamente a él no debería haber un balance entre el bien y el mal deberíamos estar inclinados totalmente al lado del bien no deberíamos estar dándole momentos o espacios para que el enemigo se aferre de nuestros corazones tres veces al día no es suficiente no lo es debes orar sin cesar en todo momento en todo lugar tienes una reunión importante entra orando estás en la reunión importante sigue sigue orando y cuando salgas sal orando tienes una una cita con el médico entra orando mientras que él te está revisando tú estás orando y al momento de salir sigues agradecido orando con tu Dios tienes un examen entra orando una cita con el presidente entra orando una cita con el rey entra orando sal orando y mantente orando tres veces al día no es suficiente muchos de esos atletas practican y se ejercitan día con día una y otra y otra vez y se cansan pero aún así siguen el apóstol Pablo nos dice no me canso de orar por ustedes nosotros también teniendo en derredor tan gran nube de testigos despojémonos pues del pecado que tan fácilmente nos asedia y sigamos orando sigamos hablando con Dios Dios requiere un pueblo que se dedica a la oración Dios necesita que nosotros pasemos tiempo hablando con él porque sólo así tendremos fuerzas sólo así podremos ser victoriosos en esta guerra cósmica en la cual estamos pasando sólo así podemos alcanzar la salvación con él con él con él con él Gracias.